Hoy quiero contarles que la cartilla del ABC Protector me ha parecido muy chévere e interesante. Una, porque hay información sobre el COVID-19 donde nos explica qué es, cómo nos podemos contagiar y cómo podemos evitar el contagio. La parte que más me llamó la atención de esto es que debemos quedarnos en casa y si vamos a salir que sea con protección, usando tapabocas, lavándonos las manos. Otro que me gustó también fue los pasatiempos, los crucigramas. También hay puntos en donde podemos expresar nuestras ideas u opiniones. También nos invita a reflexionar. Lo que más me llama la atención de esto es que podemos compartir en familia, podemos informarnos todos sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Comunidades Protectoras, un proyecto binacional de ACNUR, ONU Mujeres y UNICEF en la frontera Colombia y Ecuador, financiado por el Fondo de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas. Comunidades Protectoras. Comunidades Protectoras.